Michael Romero elaboró su primera prótesis en 3D. Él es un estudiante de derecho y es aficionado a la ingeniería. Su anhelo es incursionar en este emprendimiento para ayudar a personas con discapacidad. Veía en las calles a las personas que pedían una limosna para sobrevivir sin una extremidad y me dije, toca hacer algo por esas personas. Para Michael, la idea de hacer prótesis en 3D está enfocada en las personas que no pueden pagar por esta ayuda técnica debido a sus altos costos. Buscar un método, una alternativa para subsanar todo esto. Le tomó 3 años fabricar el primer prototipo. Lo hizo con la ayuda de la aplicación online Tinkercad en la que se puede proyectar cualquier extremidad del cuerpo humano. Este programa consiste en la creación de formas, de figuras, uniéndolas para que den un producto. La prótesis está hecha con un polietileno duradero y gracias a un microprocesador puede agarrar objetos de hasta 4 libras de peso. Su costo en el mercado está entre los 100 y 200 dólares. El emprendedor hizo un brazo en 3D y su deseo es de donar a una persona que lo necesite. Adecuarle a su necesidad, trabajar y prácticamente donar una prótesis. Juan Pasos, fisioterapeuta, dice que estas prótesis en 3D son innovadoras y versátiles para trabajar con personas y resultan muy adaptables para los niños. Con más movimiento mecánico el paciente va a tener más independencia, va a poder vivir solo, va a poder hacer sus cosas solo. Según datos del INEG de 2018, en Ecuador demandan prótesis en el área urbana 270 mil personas y en el área rural 162 mil. La provincia que más requiere prótesis es Pichincha, con 65 mil personas. Para Michael Romero satisfacer esta demanda es cuestión de voluntad, como la que él alimentó, al mirar la necesidad de una persona sin su brazo. Si ya tenemos la persona que no tiene una extremidad desde el brazo o desde el codo, ya comenzamos a trabajar moldeándole la figura y teniendo las medidas respectivas a su otra mano que él tiene. Para Vecinos en TV, César Paredes.